La vida de Jesús es una de las más conocidas de la historia. El Hijo de Dios nacido en Belén y crucificado bajo el dominio romano. Pero existe otra historia, una que ha permanecido oculta durante siglos y que revela un aspecto completamente nuevo de la vida y misión de Jesús. Este es el increíble relato de aquellos que lo arriesgaron todo por su entrega a Jesús, que dedicaron su vida a apoyarle y que desempeñaron un papel importante en su educación y en el surgimiento del cristianismo, su familia. Por primera vez localizaremos a los familiares que determinaron los pensamientos de Jesús desde su infancia hasta su muerte. Y desvelaremos que tuvo hermanos, hermanas, tíos, tías y primos, e incluso conoceremos sus nombres. Para investigar esta historia oculta, contaremos con uno de los genealogistas más respetados de los Estados Unidos, Tony Burroughs. Con él viajaremos por tres continentes, desde los desiertos de Judea a los laboratorios forenses de Europa, preguntando a expertos y reconstruyendo pruebas. Su sorprendente relato revela que la familia de Jesús descendía de una de las dinastías reales más poderosas de la historia judía. Una dinastía que apoyó a Jesús en todo momento. Sus hermanos fueron discípulos, su madre y hermanas podrían haber estado en la última cena y hasta su familia fue testigo de su resurrección. El descubrimiento de Tony revolucionará nuestra concepción de Jesús para siempre. La verdadera familia de Jesús. De acuerdo con los evangelios, da la impresión de que Jesús era hijo único. Pero la realidad podría haber sido muy distinta. Otras fuentes nos desvelan que Jesús formaba parte de una gran familia. En lugar de haber tenido una infancia solitaria, habría estado rodeado de ruido, caos, conversación, todos los avatares de una vida familiar normal. Pero, ¿quiénes eran con exactitud estas personas y qué papel desempeñaban en la vida y misión de Jesús? La vida familiar de Jesús era alborotada y complicada. Tenía hermanos y hermanas, tenía hermanastros, gente con la que no siempre se llevaba bien, no se trataba de una familia sencilla. La atención se centra de manera espectacular en una persona, Jesús. De modo que se nos impide ver a los que quedan en la sombra, su familia. Hemos contado con la ayuda del ilustre genealogista Tony Burroughs con el fin de indagar en el árbol genealógico de Jesús. Burroughs ha dedicado más de 20 años a localizar el árbol genealógico de cientos de familias afroamericanas. Pero el reto al que ahora se enfrenta es el más importante de su carrera. Estudiar a la familia de Jesús es un enorme reto, ya que no hay parientes a los que acudir a preguntar. No contamos con los archivos modernos que tenemos hoy en día. Así que intentar reconstruir los escasísimos documentos que existen será un gran desafío. La búsqueda llevará a Tony a través de Oriente Próximo, desde los archivos secretos de Israel a las bibliotecas europeas, donde encontrará unos escritos cristianos, de los cuales la iglesia no suele hacerse eco. Asimismo, Tony volverá a estudiar textos más conocidos, como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el contexto temporal en que fueron escritos. Y usando sus técnicas genealógicas, aprovechará estos recursos para detallar minuciosamente quienes fueron los familiares de Jesús y crear por primera vez su árbol genealógico. Es un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. Descubriremos que Jesús tenía hermanos, y puede que algunos de ellos se encontraran en los momentos clave de su misión. Conoceremos también que Jesús tuvo hermanas. Tony investiga cuántas fueron y cómo podrían haberse llamado. Jesús tuvo un grupo de apoyo al igual que las demás familias, por lo que si sabemos quiénes fueron los miembros de su familia y los papeles que desempeñaron, podremos comprender mucho mejor a Jesús. Pero Tony no sólo está decidido a averiguar quiénes fueron los familiares de Jesús, sino que también desea saber qué aspecto podrían haber tenido. Su búsqueda le lleva a Galilea, donde nació Jesús. Allí conoce a una familia cuyos antepasados han vivido en la zona durante 2.000 años. Y descubre que a través de los cráneos antiguos y con la ayuda de la tecnología informática, pueden recrearse los rostros de una familia del siglo I. Para Tony, este es un viaje de grandes descubrimientos. Este estudio ha cambiado por completo mi visión de Jesús y el papel que jugó su familia. Para mí ha sido un viaje increíble hasta límites insospechados. Conforme transcurra la búsqueda, Tony irá descubriendo que la familia de Jesús era bastante más grande e importante de lo que podría imaginarse. Pero, ¿quiénes formaban esta dinastía galilea? La imagen tradicional de Jesús como hijo único se remonta ya a la historia de su nacimiento. Los evangelios nos relatan cómo María, en avanzado estado de gestación, y su marido José, se dirigían a Belén, donde ella acabaría alumbrando a Jesús en un pesebre. Y quizás lo primero que nos sorprendería sería la temprana edad de María. A las chicas se las casaba cuando eran adolescentes, alrededor de los 13, 14, 15, 16 años. Así que podían quedar embarazadas a muy temprana edad. Aunque pueda parecernos espantoso, era un hecho muy normal en el siglo I. Muchos cristianos creen que Jesús era el único hijo de María. Pero cuando Tony empieza a estudiar las pruebas, encuentra pistas que muestran un panorama muy diferente. Comienza examinando algunas de las primeras fuentes de información sobre Jesús, los evangelios. Cuatro relatos de su vida y misión, escritos en el siglo I. En genealogía buscamos los recursos que puedan ser más cercanos a la fecha en que ocurrieron los hechos. Al hacerlo, averigüe cosas que fueron totalmente inesperadas. El evangelio de Marcos menciona que Jesús no era hijo único. Dice que tenía hermanos. Tony estaba intrigado. Para averiguar más cosas, decide reunirse con el historiador bíblico Jim Charlesworth. Jim, cuéntame el relato de Marcos. Es una historia bastante sorprendente. Jesús va a la sinagoga, lee la Biblia y explica el texto a los judíos de allí, que se quedan atónitos. ¿Quién es este hombre? ¿No es el hijo de José y no son Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? Y no sabemos nada cerca de sus hermanas. De manera que entre hermanos y hermanas, tenía al menos seis. No tenía ni idea de que fuera una familia tan grande y dos hermanas, no lo había oído nunca. Como mínimo tenía dos hermanas. No sabemos cuántas con exactitud ni tampoco sus nombres. Según parece, el evangelio de Marcos deja entrever una referencia a las hermanas de Jesús. Pero sin más información, la búsqueda de Tony ha quedado temporalmente estancada. Así que opta por buscar otras fuentes y da con un importante descubrimiento. Durante siglos, se venía pensando que los evangelios eran la única información sobre la familia de Jesús. Pero en 1902, unos arqueólogos que excavaban en Egipto descubrieron un antiguo texto sirio conocido como el proto-evangelio o la narrativa de la infancia de Santiago. Lo que contenía en su interior desentrañaría secretos anteriormente ocultos sobre las hermanas de Jesús. El texto describe al detalle la historia del nacimiento de Jesús. Pero existen interesantes diferencias entre la historia que cuenta y el relato tal y como aparece en los evangelios. La narrativa de la infancia afirma que cuando María alumbró a su hijo, José no era el único que estaba presente. Menciona a alguien más, a una niña llamada Salomé. Sin embargo, no se dice quién era Salomé y por qué se encontraba allí en ese momento. No obstante, una nueva teoría sugiere algo revolucionario. Es posible que existiera una relación muy estrecha entre Salomé y María y José. El texto no nos llega a decir quién es Salomé. Salomé es ahora un nombre popular, así que podría pensarse que si hay una Salomé, necesitamos identificarla. Necesitamos decir que es Salomé de Belén o cualquier otro identificador. Pero no es así, se la presenta como simplemente Salomé. Y por eso el autor debe suponer que los lectores conocen cuál es su parentesco con José y cuál es su parentesco con María. Phillips cree que en realidad la misteriosa Salomé era la hermana mayor de Jesús, pero no fruto del matrimonio de José y María. Podría haber estado casado antes. Y esto introduce una idea extraordinaria. Puede que José hubiera tenido una esposa anterior. A fin de averiguar algo más, Tony viaja a Oxford para reunirse con el experto bíblico Mark Gudeiker. Gudeiker ha estudiado textos del siglo IV de los escritores cristianos Eusebio y Jerónimo que mencionan a Salomé. Mark, ¿qué sabemos de la primera esposa de José? Sabemos que José estuvo casado antes de casarse con María y diversas fuentes del siglo II nos lo relatan. Incluso fuentes más tardías la mencionan. La llaman Melca o Esca y las fuentes hablan de cuando José era viudo y había tenido hijos con su primera esposa. Si aceptamos que José se había casado anteriormente es fácil considerar que Salomé, la niña presente en el nacimiento de Jesús, podría haber sido su hija. En la narrativa de la infancia se dice expresamente que cuando acompañó a María, su segunda esposa, a Belén, no iba solo. Aquí tenemos una historia en la que José llevó a su prometida a su ciudad natal. Llevó a todos los miembros de su familia y luego se supone que llevó a sus hijas. En dicho contexto es más razonable imaginar que fuera la hija de José que una desconocida. Es una afirmación sorprendente y sin embargo totalmente verosímil. Jesús tuvo una hermanastra y se llamaba Salomé. Pero la familia de Jesús no acaba aquí. El Evangelio de Marcos menciona a más de una hermana y también hermanos. Tony está decidido a averiguar exactamente quiénes eran. Tony Burroughs, un genealogista de renombre mundial, ha emprendido la búsqueda del árbol genealógico de Jesús. Hasta el momento ha descubierto que Jesús tenía una hermana. Pero el Evangelio de Marcos cita a más de una. El siguiente paso, pues, consiste en desvelar el misterio de la existencia de una segunda hermana. Podría haberse llamado María o Miriam. Esta teoría está basada en una fuente escrita con bastante posterioridad a los Evangelios, la del escritor del siglo IV Epifanio. Pero la referencia data de más de tres siglos después de la muerte de Jesús y Tony necesita más pruebas antes de poder aceptar la existencia de una segunda hermana. Un almacén de las afueras de Tel Aviv en Israel puede proporcionarle las pruebas que necesita. Esta es la mayor colección mundial de osarios del siglo I. Urnas de piedra que contienen los huesos de los muertos. Las inscripciones que aparecen en ellas nos ofrecen una nueva y fascinante oportunidad de conocer los nombres de las mujeres en tiempos de Jesús. El arqueólogo Joe Zayas ha estudiado estos osarios. ¿Y qué es esto? Es un osario judío del siglo I y lo que lo hace especial es esta inscripción de aquí que está en arameo. Si la leemos de derecha a izquierda dice que es el osario de Miriam hija de Simón. ¿Y era algo muy normal? Miriam era un hombre muy común en la antigüedad. El 50% de las mujeres se llamaban así. Ya entiendo. Puesto que Jesús tenía dos hermanas ¿qué probabilidad hay que una de ellas se llamara Miriam? Muy alta. Si el 50% de las mujeres se llamaban María y él tenía dos hermanas hay una grandísima posibilidad de que una de ellas se llamase María o Miriam. Por lo tanto las pruebas arqueológicas del siglo I concuerdan con las afirmaciones de los autores del siglo IV en cuanto a que Jesús tenía una segunda hermana que se llamaba Miriam o María y dicho nombre hace pensar que al igual que Salomé podría haber sido su hermanastra. Al tener una hermana llamada María es posible que no se la hubiera emparentado con María la madre de Jesús ya que el judaísmo prohíbe ponerle a un hijo el nombre de un familiar vivo. Por eso si Jesús tenía una hermana llamada Miriam tenía que ser de un matrimonio anterior de José. Parece probable que Jesús tuviera como mínimo dos hermanastras Salomé y Miriam. Pero Jesús no tenía solamente hermanas. El Evangelio de Marcos también menciona a cuatro hermanos e incluso da sus nombres. Para Tony la búsqueda de la familia de Jesús acaba de empezar. Pero ¿quiénes eran estos hermanos? El ilustre genealogista Tony Burroughs ha dedicado los últimos nueve meses a buscar el árbol genealógico de Jesús. Hay textos antiguos que revelan que Jesús tenía hermanas y que José podía haber estado casado antes de conocer a María. Ahora Tony encuentra pruebas de que Jesús también tenía hermanos. Yo pensaba que Jesús era hijo único. Nunca tuve el presentimiento de que tuviera una familia tan grande. El Evangelio de Marcos asegura que Jesús no tuvo menos de cuatro hermanos. Y lo que es más el Evangelista incluso les da un nombre. Santiago, José, Simón y Judas. Esto suscita un nuevo desafío para Tony. Me gustaría averiguar la relación que dichos hermanos tenían con Jesús. ¿Eran hermanos de sangre, eran hermanastros o una mezcla de ambas cosas? Un texto antiguo en la narrativa de la infancia de Santiago arroja nueva luz sobre la relación entre Jesús y sus hermanos. Especifica que los hijos de José estaban con él y María cuando estos iban camino de Belén. Lo que quiere decir que algunos de los hermanos de Jesús procedían del matrimonio anterior de José. Pero, ¿cuántos y quiénes eran? Es un asunto delicado. La doctrina católica romana afirma que María fue virgen toda su vida, incluso tras el nacimiento de Jesús. Esto implica que los cuatro hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino que fueron fruto del primer matrimonio de José. Pero, si todos los hermanos y hermanas eran hermanastros, significaría que la primera esposa de José dio a luz seis hijos, lo que para algunos expertos representa un problema. Creo que la mujer media podía dar a luz seis o siete veces, pero debemos recordar que sólo el 50% de esos niños llegaba a cumplir los 18. Así que, el que una mujer tuviera seis o siete hijos vivos, creo que era muy, muy poco probable a menos que existiera más de una esposa. Por razones biológicas, algunos de los hermanos de Jesús habrían sido hijos de María. Pero Tony descubre aún más motivos que indican que Jesús no fue el único hijo de María. La ley bíblica sugiere que si María no hubiese tenido hijos con José, podría haber perdido por completo a su marido. Esta ley afirma que si una mujer seguía estéril después de diez años, su marido podía repudiarla. De no haber tenido hijos, José podría, en efecto, haberla despreciado. Por eso es poco probable que María y José fueran célibes en su matrimonio, así como también que María hubiera deseado seguir siendo virgen. En el mundo judío del siglo I, habría resultado extraño que María no hubiese tenido otros hijos durante su matrimonio. De esta manera, si tuvo otros hijos, además de Jesús, ¿quién es en concreto? no eran sus hermanastros. Puede que hallemos una pista en los nombres de los niños mencionados en los evangelios, Santiago, José, Judas y Simón. El historiador bíblico Bruce Chilton ha estudiado el significado de los nombres del siglo I. Sin duda, existe hoy en día la costumbre, al igual que en la antigüedad, de poner a los hijos los nombres de aquellas personas cuyas ambiciones te gustaría que alcanzaran tus hijos. En el siglo I, en Galilea, los judíos ponían a sus hijos los nombres de grandes héroes de la fe pertenecientes al pasado de Israel. Chilton considera que los nombres de los niños en la familia de Jesús pueden dividirse perfectamente en dos categorías diferentes. El nombre de Santiago es igual al de Jacob, el primer padre de Israel. José es también un nombre de la realeza. pero los nombres de los dos últimos hermanos, Simón y Judas, vienen de héroes militares que habían invadido Galilea y la devolvieron al judaísmo. Solamente madres distintas podrían haber puesto nombres tan diferentes. Esto puede parecer sorprendentemente liberal para una sociedad del siglo I. Sin embargo, la Biblia desvela que era tarea de las madres y no de los padres poner nombre a los hijos. La tradición bíblica nos ofrece varios ejemplos de mujeres que pusieron el nombre a sus hijos, lo que permitiría que una mujer reafirmara el sentir propio que tenía hacia su hijo. Saber qué esposa de José eligió el nombre de cada niño es la clave para averiguar quiénes fueron hermanos o hermanastros de Jesús. Los nombres de Jesús, Judas y Simón tienen su origen en Galilea, una zona del norte de Palestina que había sufrido una represión bajo el dominio romano y que contaba con una larga historia de rebeliones. Aquí fue donde se crió María y ese pasado violento era algo que le habría dejado una eterna huella. En los albores del siglo I un grupo de galileos se había revelado contra los romanos con consecuencias desastrosas. El levantamiento fue abortado y se afirma que dos mil personas murieron en la cruz. María como muchos niños de esa época habría odiado a los romanos. Esa opresión alimentó la esperanza de los judíos en la llegada de un rey guerrero que les ayudaría y guiaría un mesías. La experiencia de María puede contener la clave para discernir qué niños fueron suyos. Si buscamos el momento en que José unió su primera familia a la segunda deberíamos emplear lo que indican sus nombres el cada vez mayor nacionalismo que reflejaba las pasiones de María. Cualquier persona que llamara a su hijo Simón o Judas se estaría involucrando en este movimiento de nacionalismo militante y lógicamente se asocian con el nombre más militarista de todos los hermanos el mismísimo Jesús que procede de Josué el mayor conquistador dentro de la tradición bíblica. todo parece indicar que los hijos de María eran Jesús Judas y Simón y que a Santiago y a José se les llamó así en honor a unos reyes de Israel donde José se casó por primera vez. Esto significaría que Jesús formaba parte de una gran familia con dos hermanos menores dos hermanastros mayores y dos hermanastras se cree que Santiago era el mayor de todos los hermanos en el Nuevo Testamento cuando se citan los nombres de los hermanos Santiago aparece encabezando la lista como si fuera el primero el principal y por consiguiente el mayor de los hermanos al ver a mis sobrinos y primos jugar al baloncesto me recuerda un poco a cuando mis hermanos y yo jugábamos cuando éramos pequeños y al recordar que entre mi hermano mayor y el resto teníamos nuestras diferencias me hizo pensar en Jesús y sus hermanos estoy convencido de que él jugaba muchos juegos puede que no al baloncesto pero me encantaría saber qué relación tenían y si se llevaban bien para llegar a comprender bien la dinámica familiar entre los hermanos y hermanas de Jesús Tony visita a un ilustre psicólogo el profesor Alex Garner especializado en relaciones familiares Garner cree que Santiago por ser el hijo mayor habría recibido un trato diferente que sus hermanos todo el mundo aprecia un primogénito especialmente si se trata de un varón porque asegura la sucesión y eso es muy importante por eso se les hacía más elogios y se les prestaba más atención de esa forma aumentaría su autoestima pensaría que se le habría concedido algún tipo de autoridad como primogénito Santiago tenía derecho a heredar el doble que sus hermanos de la propiedad de su padre y a suceder a José como cabeza de familia ¿cuál habría sido la relación entre Jesús y Santiago cuando Jesús entró en escena? Jesús era también primogénito del segundo matrimonio y Santiago en cierto modo vería que le estaría siendo usurpada su posición de autoridad sentiría celos así que no estaría radiante de felicidad con la llegada de su nuevo hermanastro pero la rivalidad entre hermanos no era el único motivo de tensión en la familia de Jesús a medida que Tony continúa la búsqueda descubre un escándalo del siglo I que tuvo implicaciones en el transcurso de la vida de Jesús el genealogista Tony Burrows que sigue indagando en el árbol genealógico de Jesús ha descubierto que Jesús tenía dos hermanastras dos hermanastros y dos hermanos e incluso ha podido descifrar sus nombres pero el resto de la familia todavía permanece oculta uno de los pocos familiares que conocemos es su padre en cuanto al padre de Jesús existen dos perspectivas distintas los cristianos creen que el padre de Jesús era Dios otros piensan que fue José pero para la gente que vivía en el siglo I no estaba claro un auténtico misterio rodeaba las circunstancias del nacimiento de Jesús un misterio con grandísimas consecuencias para su vida y sus relaciones familiares en los evangelios se narra que a María la visitó un ángel que le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que concebiría un hijo creo que hoy en día muchos cristianos han llegado a ver el alumbramiento virginal como explicación de quién es Jesús en lugar de un padre terrenal tenemos a un padre celestial es el momento en el que se esclarece que Jesús es el hijo de Dios esta fue la idea que trascendió en la iglesia de los primeros cristianos muchas décadas después de la muerte de Jesús pero durante su vida circularon rumores que indicaban que las circunstancias de su concepción podrían ser bastante diferentes de la versión tradicional en el evangelio de Juan la multitud le dice no somos bastardos no somos frutos de la fornicación como queriendo decir que Jesús sí lo era podría indicar que pensaban que María había tenido una relación con otra persona que no era José y de hecho algo en lo que todas las fuentes coinciden es en que sin duda Jesús fue concebido fuera del matrimonio parece clarísimo que mucha gente sabía de un escándalo relacionado con el nacimiento de Jesús con casi toda probabilidad los rumores se suscitaron porque María se quedó embarazada durante su compromiso matrimonial con José antes de que se casaran ahí es donde vino el cataclismo fue cuando María descubrió que estaba embarazada por ello comenzaron a circular distintas teorías distintos rumores sobre el nacimiento de Jesús y los rumores ciertos o no podrían haber hecho la vida de Jesús sumamente difícil al tener que soportar los chismorreos de la gente incluso los niños de su misma edad se habrían burlado de él esos rumores habrían llegado a oídos de los niños y se reflejan en las posteriores enseñanzas de Jesús cuando Jesús se refiere a los niños lo hace de forma que comprendamos que tienden a burlarse los unos de los otros a pelearse que tienen la capacidad de intimidarse él habría sido el destinatario de algunas de sus burlas desde su niñez Jesús pudo sentirse marginado por su comunidad cuando un niño se da cuenta de que los demás niños se relacionan con él de forma diferente ese niño se siente aislado al margen de los demás se pregunta quién es exactamente puede que nunca conozcamos las circunstancias exactas del nacimiento de Jesús lo que sí sabemos es que los evangelios manifiestan que José se hizo cargo de Jesús no tengo ninguna duda de que Jesús y José estaban muy unidos recordemos que Jesús escogió una palabra para Dios que fue la palabra padre y creo que esto nos ayuda a comprender que debía haber tenido una relación muy cordial con su padre terrenal José Tony ha descubierto información sobre el padre de Jesús y sobre cómo habrían afectado las circunstancias de su nacimiento en su infancia pero ahora quiere ir más allá de la familia inmediata de Jesús en la genealogía la búsqueda la búsqueda más importante es identificar quiénes son los padres y los hijos luego ampliamos nuestra búsqueda para averiguar quiénes eran las tías tíos y primos porque todos ellos desempeñaron un papel en la vida de esa persona Tony descubre que una de las figuras más famosas en el evangelio podría haber sido el primo de Jesús Tony Burroughs se está enfrentando al mayor reto de su carrera quiere averiguar quién fue la familia de Jesús y lo que ha descubierto por ahora ha sido extraordinario Jesús no tenía una familia sencilla era muy compleja no sólo tenía hermanos y hermanas sino también hermanastros y hermanastras ya que José se había casado anteriormente y tuvo hijos antes de que naciera Jesús pero ahora Tony se centra en encontrar a los familiares de Jesús más allá de la familia inmediata sus tías tíos y primos el evangelio de Lucas proporciona a Tony la primera pista Lucas menciona a una mujer llamada Isabel de la que se dice que era prima de María Isabel era mayor que María y durante muchos años no había podido tener hijos pero Lucas dice que milagrosamente las dos mujeres se quedaron embarazadas con seis meses de diferencia y que María viajó para quedarse con su prima a su debido tiempo María alumbraría a Jesús e Isabel a un niño que más tarde sería una de las mayores influencias en la vida de Jesús Juan Bautista uno de los personajes más importantes de la historia podría haber sido el primo segundo de Jesús pero la relación exacta entre Juan y Jesús es controvertida algunos eruditos no están convencidos de que tuvieran parentesco en realidad en la Biblia nunca se les describe como primos se presupone por el parentesco entre María e Isabel algunos expertos consideran que Lucas pudo haberse equivocado creo que no había parentesco de sangre entre Jesús y Juan Bautista en la antigüedad existía una tendencia a asociar a las personas que eran poderosas e influyentes directamente como si fueran parientes así que en este caso hay una tendencia en el evangelio de Lucas a crear una línea sanguínea donde en realidad lo que hay es una relación espiritual mucho más importante sin embargo otros expertos creen que el relato de los evangelios sobre la visita de María a Isabel implica que estuvieron emparentadas se dice que cuando estaban embarazadas María viajó casi 160 kilómetros desde Nazaret al norte de Israel hasta la casa de Isabel en el sur de Judea no es lo típico que uno haría no viajaría kilómetros y kilómetros para ver a un pariente muy lejano por lo tanto Isabel y María tenían que ser familiares muy cercanas hay otro argumento convincente el evangelio de Lucas se escribió cuando todavía vivían miembros de la familia de Jesús que podían haber puesto fácilmente en entredicho cualquier afirmación falsa así que a fin de cuentas las pruebas sugieren que la versión de Lucas es fidedigna Isabel y María estaban emparentadas y Jesús y Juan eran primos siempre pensé que Juan Bautista era un hombre mucho más mayor alguien a quien Jesús admiraba y al que no conocía de antemano así que descubrir que en realidad eran primos me dejó a no nadado pero no sólo María tenía una gran familia parece ser que José también había tenido un hermano según el historiador del siglo tercero Eusebio el tío de Jesús era un hombre llamado Clopas o Cleopas en griego pruebas arqueológicas señalan que podría haber conocido muy bien a su tío en el siglo primero las casas se organizaban en torno a los hombres de la familia padres hermanos hijos y sus familias vivían todos juntos alrededor de un patio central Jesús habría crecido rodeado no sólo por hermanos y hermanas sino por tíos tías y primos pero la infancia de Jesús se vio interrumpida por una tragedia cuando él tenía 12 años José desapareció misteriosamente según los relatos de los evangelios nunca sabremos por qué pero los eruditos suponen que la alta tasa de mortalidad durante el siglo primero podría explicar esta desaparición la tradición dice que José era ya un hombre bastante mayor cuando se casó con María así que teniendo en cuenta su edad y las causas naturales al final murió de viejo para la familia de Jesús fue una pérdida terrible María quedó desamparada sin medios para sobrevivir y cuidar de sus hijos y para Jesús perder al hombre que había conocido como padre fue una tragedia creo que el suceso más doloroso en la experiencia más temprana de Jesús fue tal vez la muerte de José al morir José perdía al padre protector que una vez tuvo sin embargo lo peor aún estaba por llegar debido a los rumores respecto a quien era su padre Jesús no pudo ni siquiera asistir al funeral de José cuando la congregación se reunió para enterrar a José dado que no había dudas sobre su paternidad Jesús no pudo unirse a esa congregación no habría podido rezar por la muerte de su padre la pérdida la pérdida de José marcó el final de la inocencia infantil de Jesús cuando mi padre murió yo tenía poco más de 20 años y me hice hombre antes porque tuve que asumir más responsabilidades y supongo que Jesús con 12 años se hizo hombre a una edad más temprana y para el hermano mayor Santiago fue el comienzo de un nuevo rol como cabeza de familia Santiago habría tenido que soportar la carga de tratar de mantener el honor de una casa en la que había un niño que había sido marginado y considero que eso sólo habría creado la mayor de las tensiones entre él y Jesús su hermano menor los autores de los evangelios guardaron silencio respecto a los siguientes 18 años de la vida de Jesús y su familia no obstante para Tony hay una nueva etapa en su búsqueda tras investigar acerca de sus hermanas hermanos padres y primos ahora quiere saber el aspecto que podrían haber tenido Tony descubre cráneos antiguos y se desplaza a Gran Bretaña donde científicos forenses usarán la última tecnología para reproducir los rostros de una familia del siglo I la visión que se da de Jesús en los evangelios es la de hijo único pero el genealogista y detective Tony Burroughs ha hallado que la vida familiar de Jesús era bastante más compleja en su viaje ha descubierto que Jesús tenía hermanas hermanos y primos y como en cualquier clan familiar tenían sus rivalidades amistades y tragedias pero ahora Tony tiene la mirada puesta en averiguar que aspecto podría haber tenido una familia de Galilea en el siglo I la búsqueda de pistas conduce a Tony de regreso a Nazaret la ciudad donde Jesús pasó su infancia recuerdo la imagen que tenía de Jesús cuando era pequeño con el pelo rubio los ojos azules la piel blanca y sentado aquí en los lugares donde se crió veo imágenes de personas muy diferentes y me estoy preguntando qué aspecto tendrían Jesús y su familia pero recrear el parecido de una familia judía del siglo I es una tarea de enormes proporciones por desgracia las caras del siglo XXI no sirven de guía hoy en día la gente de Israel es el resultado de 2000 años de migración dentro y fuera de esta zona de inestabilidad por lo tanto lo que Tony necesita son cráneos judíos del siglo I por suerte en los desiertos que rodean el mar muerto los arqueólogos han desenterrado muchas muestras extraordinariamente bien conservadas los intentos anteriores de reconstruir el semblante de Jesús se han basado en un único cráneo del siglo I pero para hacernos una idea de cómo eran los rostros de una familia del siglo I Tony necesitará más cráneos es mucho pedir pero un destacado arqueólogo Joe Zayas ha obtenido acceso exclusivo a un grupo de cráneos del siglo I lo que tenemos aquí son cráneos de cuatro individuos del siglo I tenemos a un varón a la izquierda a una mujer adulta y aquí tenemos a dos niños o adolescentes lo que me fascina más es que si miramos los cráneos vemos como esta zona es redonda a diferencia de la mayoría de los Jesús con cráneos muy largos y estrechos que vemos hoy en día en las películas Jesús no tenía ese aspecto en lo que respecta al color se parecía más a ti con un aspecto mucho más semítico completamente diferente a esas imágenes que vemos en el cine estos cráneos son una base excelente para una primera aproximación a fin de conocer el aspecto que habría tenido una familia como la de Jesús la doctora Caroline Wilkinson es pionera de una nueva técnica escultórica virtual ha escaneado moldes de los cuatro cráneos en su ordenador y con un brazo robótico es capaz de añadir minuciosamente músculos virtuales para recrear sus caras estas reconstrucciones muestran un gran parecido con esos individuos nuestra investigación indica que es posible crear un parecido de manera que alguien que los conociera o que conviviera con ellos en esa época debería poder reconocerlos el trabajo de Caroline desvela la apariencia de estos rostros del siglo I pero este grupo de cráneos procede de la región del mar muerto a unos 250 kilómetros de donde vivía Jesús en Galilea ahora el reto para Tony consiste en mejorar dichos parecidos a fin de que reflejen a una familia Galilea del siglo I la dificultad la dificultad estriba en que el clima en el norte de Israel hace que no se hayan conservado cráneos de ese siglo no obstante Tony ha descubierto una base de datos viviente de caras con las que poder trabajar en este cometido en los montes de Galilea a sólo 55 kilómetros de Nazaret hay una familia que asegura haber vivido en la zona desde los tiempos de Jesús resulta increíble pensar que una familia pueda remontar sus orígenes familiares hasta 2000 años yo sólo pude remontar la mía hasta unos 200 años y tardé 20 años en hacerlo esta es la familia Sinati viven en Pekín que se menciona en los escritos judíos del siglo I y es uno de los pocos pueblos de Israel que se conserva como estaba hace 2000 años tengo entendido que vuestra familia lleva aquí desde hace muchísimo tiempo de hecho los documentos indican que este pueblo ha evitado en gran medida la invasión y la dispersión aunque la familia huyó durante el levantamiento árabe de los años 30 fueron los únicos judíos que regresaron un año después y este es vuestro abuelo y la abuela así que los Sinati son la única familia que probablemente ha conservado los rasgos faciales de los judíos galileos de la época de Jesús al combinar las caras de los Sinati con las de los cráneos del siglo I deberíamos obtener el mayor parecido posible de una familia como la de Jesús para conseguirlo Tony se reúne con el doctor Charlie Frout su equipo ha diseñado un nuevo sistema revolucionario para reconstruir rostros Charlie ¿de qué manera nos ayudará este proceso a que nos hagamos una idea de qué aspecto hubiese tenido una familia del siglo I digamos que la familia de Jesús lo que he hecho es importar las caras de la familia Sinati para sacar un modelo de cara y lo que hemos hecho es combinar este modelo con las dimensiones de los esqueletos para que nos diera lo que consideramos que es la apariencia de las personas de la Galilea del siglo I las dimensiones de los cerebros y los datos visuales se combinan después para producir el retrato robot de un varón y una mujer adultos una madre y un padre a partir de los cuales se crearán los rostros de los hijos virtuales y si después reproduzco juntas esas caras y uso el modelo de cara y lo que ya sabemos estos son los hijos que generamos creemos que este es el mayor parecido a una familia del siglo I Es francamente asombroso increíble ¿A que está bien? Por supuesto estos no son los auténticos rostros de la familia de Jesús pero son las imágenes más precisas que jamás se hayan generado de una familia media del siglo I Para Tony ver recreadas las caras ha sido una revelación muy importante pero su búsqueda aún no ha acabado Hasta el momento ha hecho unos descubrimientos extraordinarios se ha encontrado con que Jesús procedía de una gran familia tenía hermanas hermanos primos tías y tíos incluso ha logrado dar con sus nombres Pero ahora Tony quiere dar respuesta a una pregunta todavía más importante ¿Qué papel tenía esta dinastía galilea en la misión de Jesús? Las nuevas pruebas que Tony está a punto de sacar a la luz son tan impresionantes que nos veremos obligados a replantearnos el comienzo del cristianismo Los hermanos de Jesús podrían haberse encontrado entre los doce discípulos Santiago y Jesús estaban muy unidos No se me ocurriría ninguna otra relación tan estrecha Serían como John Kennedy y Robert Kennedy Sus hermanas Salomé y Miriam podrían haber preparado la última cena Y lo más significativo de todo Tony descubre que fue la mismísima dinastía de Jesús la que lo arriesgó todo para encabezar el primer movimiento cristiano Tíos, hermanos e incluso sobrinos convirtieron una secta judía en ciernes en una fuerza a tener muy en cuenta ¡Gracias por ver el video!